Con su permiso, señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación. General Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional. Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de la Marina Armada de México. Comisario General Manelí Castilla Carabioto. Comisionado General de la Policía Federal. Distinguidos invitados e integrantes del Presidio. Saludamos con especial afecto a las y los Policías Federales y a sus familias que nos acompañan esta tarde. Y desde luego a las compañeras y compañeros que se encuentran desplegados en el territorio nacional en cumplimiento de su deber. Señoras y señores, sean todas y todos bienvenidos. Es un gusto recibirlos en esta celebración tan importante para nuestra Policía Federal. Esta Policía, que nace en 1928 para proteger los caminos y tramos carreteros de nuestro país. Desde entonces, 90 años y varias generaciones después, los mexicanos contamos con una orgullosa, sólida corporación. Una institución que ha acompañado la construcción del México moderno y ha trabajado por los ciudadanos y la seguridad de sus familias. Esta tarde, reconocemos a hombres y mujeres que comparten con pasión y orgullo su compromiso por nuestro país. En este 90 aniversario, reconocemos a quienes están dispuestos a ofrecer su vida en aras del cumplimiento de sus funciones, en el ejercicio de una profesión que debe ser de las más respetables y respetadas en la sociedad. Reconocemos también a quienes han visto lastimada su integridad y conmemoramos. Traemos juntos a la memoria a quienes han perdido la vida por defender la vida de los demás. En un Estado democrático de derecho, en el que prima el imperio de la ley y el respeto por los derechos fundamentales, la seguridad no es ni puede ser un fin en sí mismo. Es sólo un medio para el ejercicio de las libertades de los ciudadanos, quienes son el centro y razón de ser de nuestros esfuerzos. Lo ha dicho usted, señor Presidente Enrique Peña Nieto. Lo dijo este 12 de julio en su mensaje a los abogados del país. En un clima de paz y libertades, en esta reciente jornada electoral, México reafirmó su convicción democrática. Y por ello, la Policía Federal, defensora de los derechos y las libertades de los ciudadanos, es y seguirá siendo la fuerza policial civil más importante de nuestro país, pilar del Estado democrático. Una policía sin filias ni fobias políticas. Una institución que no mira por colores o partidos. Una institución al servicio de todos los mexicanos. Durante su administración, señor Presidente, hemos impulsado una corporación más eficaz, mejor preparada, más cercana a la gente, convencidos de que así generamos círculos virtuosos de confianza y legitimidad en nuestras acciones. Hoy, sin lugar a dudas, podemos afirmar que los mexicanos tenemos una Policía Federal más calificada, mayormente reconocida y con mayores capacidades. Sabemos que no podemos exigirle a la Policía lo que le negamos como sociedad. Y por ello, nuestro deber es brindar a nuestros policías las herramientas y los estímulos necesarios para realizar mejor su labor y fortalecer la confianza de aquellos a quienes sirven. Así hoy contamos con una corporación más dignificada gracias al apoyo de diversas instituciones, entre ellas el Issste, con más créditos de vivienda, becas y acceso a programas sociales. Señor Presidente, muchas gracias por su liderazgo, por el apoyo que ha brindado a la Policía Federal. Gracias a usted, esta es y seguirá siendo una institución democrática al servicio de todos los mexicanos. Hoy, y hasta el último día de su mandato, seguiremos trabajando por nuestro país. Pero hoy, mañana y siempre, contará usted con el respeto, con el afecto, con el cariño de su Policía Federal. Señor Secretario de Gobernación, muchas gracias por su compromiso, por su respaldo, que nos ha permitido avanzar en la consolidación de esta gran institución. Y a nuestras Fuerzas Armadas, señor Secretario de la Defensa, señor Almirante Secretario, muchísimas gracias por su ejemplo, por su apoyo. Compañeras y compañeros Policías Federales, ha sido un privilegio servir con ustedes a nuestra patria. Un honor acompañar a una institución en la que miles de hombres y mujeres valiosos y valientes ofrecen su vida y su esfuerzo todos los días por nuestro país. Honren siempre su uniforme y con este a la insignia de la Policía Federal que llevan del lado izquierdo del pecho junto al corazón. Honren las siete puntas de su estrella y lo que ellas significan. ¡Sacrificio, lealtad, disciplina, honor, dignidad, la autoridad y la moral con la que todos los días sirven a México! ¡Recuerden siempre la fuerza de su origen! ¡Nos sentimos todos muy orgullosos de nuestra Policía Federal! ¡Sigamos construyendo entre todos el México que todos queremos, el México en paz que todos anhelamos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Noventa años con la confianza de México!